Durada y tendenciosa vuelta a clases. Anoche en el informe número 77 del Comité Operativo de Emergencias, el gobernador Gerardo Morales, acompañado por la Ministra de Educación y Solda Calcina, anunciaron el adelanto de las vacaciones de invierno y el retorno escalonado a las aulas a partir del 15 de junio. Esta nueva etapa del contacto presencial una vez por semana, como digo, así escalonado a partir del 1 de junio, nos va a permitir ir recuperando y mejorando, no es cierto, la calidad educativa. Y adelanto las vacaciones para que tengamos ya a full, desde julio, vamos a tener 6 meses con este sistema. Implica un refuerzo de apoyo escolar, de alimentación y de conectividad, especialmente en zona rural dispersa con la alberga. Va a empezar el 15 de junio del próximo mes, terminado el receso que decide el señor gobernador, con una modalidad de 20 días de clases continuos, que ya lo aplicamos en veras escuelas de la provincia, y 10 de regreso al hogar y descanso. Esto va a significar cubrir 2.393 alumnos, 970 docentes, 493 no docentes, moviendo un total de 3.856 personas en este lapso. La propia ministra de Educación afirmó que la determinación contó con una previa consulta a los gremios docentes, quienes se mostraron de acuerdo con el regreso a clases. Sin embargo, hubo quienes salieron al cruce asegurando que no existió tal consulta. El SADOR no fue convocado a participar de ningún tipo de reunión con respecto a lo que se anunció el día de ayer. Lamentamos esta situación porque, bueno, la verdad que en la única oportunidad que tuvimos de hablar con el gobernador en los primeros días de abril, nos pedían los sindicatos colaboración. Tenemos muchos trabajos realizados, tenemos una encuesta a nivel nacional en donde salieron un montón de situaciones del trabajo de los docentes en este tiempo que queremos aportar, que son los aportes que se están haciendo a nivel nacional en la paritaria. Para tener un regreso organizado a la tarea docente nuevamente a las escuelas, pero lamentablemente el gobierno de la provincia, una vez más, dejó afuera al SADOR de esta discusión. Lo que al parecer no constataron fueron las problemáticas preexistentes en el área educativa. La deplorable situación edilicia de los establecimientos data de mucho antes de la pandemia y el abandono propio de la cuarentena no hizo más que agravar la situación. Esto fue denunciado por el personal administrativo que debió retornar a sus puestos hace semanas. Hemos visto la falta de mantenimiento en las escuelas, falta de desinfección en las escuelas y después tenemos las escuelas que no se hicieron ningún tipo de limpieza, entonces había que prever toda esa situación. Hoy tenemos el tema del dengue que es importantísimo en toda la zona de las yungas que todavía realmente a nosotros nos sorprende que haya una sola camioneta de San Pedro que vaya a ser la fulmigación para toda zona de Fraile Pintado, Cali, Legua, Libertador General de San Marte. Entonces hay cosas que están siendo muy improvisadas. Está bien, el tema del COVID-19, el tema de la pandemia es algo muy importante, pero hoy solo tenemos una realidad en Jujuy que es el tema del dengue. El conflicto con el transporte de docentes y el pago de los prestadores de servicios, la pronta circulación local y la tirante relación con el Sindicato de Transporte Urbano, incluso las irregularidades en la entrega de cargos docentes y salariales denunciadas recientemente desde ADEP. Son ya 10 semanas que estamos en esta situación, nos han ido pateando día tras día, ha habido como un silencio constante por parte tanto del Ministerio como del Gobierno. Hemos llegado a una situación en la que ya después de dos meses algunos compañeros sin cobrar, es decir, bueno, los que estamos actualmente sin trabajo ya a mayo, hemos dejado de percibir todo tipo de remuneración. Son algunos de los puntos más importantes y no evaluados en esta repentina determinación que puede llevar al parate docente antes de siquiera empezar. El interrogante es, ¿por qué de pronto el gobernador cambió de opinión y confirmó la vuelta a clases? Con carácter preventivo también, desde el día lunes 16, que viene, hasta el sábado 28 de marzo, se suspenden las actividades escolares. Quizás el anuncio del Ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota, refiriéndose a la posibilidad de que se retorne a clases en las provincias sin circulación interna del virus, volvió a motivar al mandatario a mostrarse a la vanguardia con premura en las medidas y captando la atención de los medios nacionales. El momento de regresar físicamente a las aulas va a ser cuando se logre minimizar la posibilidad de contagio. Y todavía tenemos que ver cómo evolucionan estas nuevas medidas en el marco de la apertura de ciertos sectores de la economía. Porque la escuela no va a ser la misma que era en marzo. Al momento que podamos regresar, también proyectamos un regreso escalonado. No todos los estudiantes, todos los días al mismo tiempo. A estas alturas, no son pocos los que afirman que el gobernador Morales encontró en la pandemia un trampolín para la presidencia. Lo confirman los sondeos políticos, que se realizan de manera encubierta en los testeos rápidos. Al mandatario le interesa saber qué mide y qué no, qué rinde para su imagen y qué resta. ¿Puede hoy la búsqueda del rédito político anteponerse a la cuestión epidemiológica respecto de la cual el gobierno se mostraba tan cauto? Nadie puede discutir que el cierre de las escuelas fue una medida acertada para prevenir un posible brote, pero tampoco que la misma dejó sin educación a 41.000 chicos, según reconoce la propia cartera que preside Calcina, que no pueden acceder a las herramientas tecnológicas imprescindibles para la educación virtual. El gobierno se apresuró en aquel momento y eso traerá sus consecuencias. No todos los alumnos tienen celulares. La conectividad es relativa. No hablemos solamente de Jujuy. Son provincias que no están con una conectividad al 100%. Yo creo que ninguna provincia. Pero esto es un palo en la rueda. Entonces, mal podemos apoyarnos para la educación en el tema online, en los class office, en la plataforma digital. Eso es relativo. Eso es para algunos privilegiados. Entonces, ¿cómo se trabajará con aquellos alumnos que no aprendieron lo dictado? ¿Por qué no autorizaron el pedido de los alumnos del Colegio Santa Bárbara que insistían en volver de manera ordenada a las aulas? Las normativas que el gobierno provincial llevó adelante no vinieron respaldadas por el debido sustento científico ni asesoramiento real en el que se puedan fundamentar. El gobierno decide sobre la marcha y con una cuota de suerte a su favor, pero deja al desnudo la falta de un plan de acción consensuado y de coherencia respecto del discurso que repitieron hasta el cansancio. Llamativamente, la figura de Morales vuelve a aparecer en todos los medios nacionales y los teléfonos no paran de sonar. Las entrevistas y propagandas políticas se hacen evidentes y dejan en claro el propósito, el posicionamiento político de nuestro gobernador.